En este video te voy a enseñar algunos mods para Forge para mejorar el rendimiento de Minecraft. Como podemos ver mi Minecraft actualmente me va a muy pocos FPS, si activamos el F3 me va a 20 a 28 FPS con una alta configuración. Es la misma configuración que utilizaremos luego cuando agreguemos más mods. Cosas a tener en cuenta. Primero que nada los mods de Forge no están tan optimizados como los de Fabric para mejorar el rendimiento en Minecraft. Por lo que te recomendaría utilizar Fabric si solo vas a jugar Vanilla. Pero si quieres jugar con mods te voy a enseñar algunos mods de Forge que puedes utilizar para mejorar tu rendimiento. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de los mods no se encuentran para la versión actual 1.21 de Minecraft. Encontrándose solo para versiones anteriores. Utilizaré la 1.20 ya que los mods ya están un poco más actualizados en la 1.20. Aún no llegan a la 1.21. Primero que nada empezaremos por Embedium que mejora mucho el rendimiento de Minecraft. Este mod se basa en Sodium por lo que tiene algunas características similares. A Embedium le podemos agregar el Embedium++ que agrega algunas opciones para configurar de mejor manera el Minecraft. Embedium++ también mejora el rendimiento de Minecraft. Deja de renderizar y procesar entidades y bloques que estén demasiado lejos mejorando el rendimiento. También reemplaza los modelos dinámicos no optimizados de cofres y camas por modelos estáticos. Igualmente si utilizas algún mod como el J no renderizará los ítems hasta que realices una búsqueda. Te permite cambiar de idioma sin esperar largos tiempos de carga. Y como podemos comprobar ya instalando el Embedium y el Embedium++ me va de 300 a 400 FPS. Lo cual es bastante notable en diferencia como me iba anteriormente. Que se volvía casi injugable el juego. Y si nos vamos a la pestaña de ajustes acá podemos configurar todo como queramos. Acá tenemos la cantidad de renderizado de chunks que la tengo en 20. Que en Minecraft es un poco complicado cargar tantos chunks. Pero gracias a Embedium y Embedium++ podemos cargarlo normalmente. Como pueden ver tengo los gráficos detallados, quitado las nubes, en clima rápidos. Las partículas las tengo todas. Y puedes ir configurando como a ti te convenga. Puedes quitar las partículas entre otras cosas que te agrega también el mod. Otro mod que debemos agregar junto al Embedium es el Ferrite Core. Reduce el uso de memoria al cargar modelos del juego. InmediateleFast. Optimiza el renderizado de entidades, de colisión de entidades, de partículas, de textos, del HUD. Sigamos con el ModderFix. Este mod reduce el uso de memoria RAM y corrige algunos bugs. Ahora tenemos a Starlight. El cual reemplaza el sistema de iluminación del juego. Solucionando problemas de carga y errores. En las últimas versiones de Minecraft ha mejorado mucho su sistema de iluminación. Por lo que Starlight se ha quedado un poco inutilizado. Cool Less Leaves. Mejora el rendimiento gráfico en biomas con muchos árboles. FPS Reducer. El cual reduce los FPS cuando el juego está en segundo plano. Noisium. Optimiza la velocidad de generación y carga de chunks. Redirector. Mejora el rendimiento mejorando la velocidad de acceso y reduciendo los cálculos innecesarios. BetterFPS. Cambia el renderizado de chunks de cuadrado a esfera para mejorar el rendimiento. FastEightingWorldSafe. Modifica el sistema de guardado de datos para aumentar la eficiencia. Limited Chunk Loading. Controla y delimita la carga de chunks. Limpiando chunks cargados por chunk loader. Connectivity. Soluciona problemas de conexión y mejora la carga de paquetes. Smooth Chunk Safe. Guarda los chunks ya cargados anteriormente para cargarlos nuevamente con mayor facilidad. Lo cual ayuda a mejorar el rendimiento un 11%. Y bueno ya con todos los mods instalados. Estoy jugando en la versión 1.20.1. Que es para la versión en la que están todos los mods juntos. Como podemos ver me va a 500 FPS estables. Una cosa que te recomendaría es que te instales Neon Forge. Si quieres jugar con estos mods en la versión más actual de Minecraft. Que es la 1.21. Ya que están más actualizados. Y algunos mods de Forge también funcionan con Neon Forge. Cualquier duda o consulta en los comentarios. Y bueno nos vemos en el próximo video. Todos los links de descarga se encuentran en la descripción. Y si quieres saber como instalar mods también te dejaré un video.